Nosotras, una vez Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grita desde el techo Escribe en el cielo Este amor ya se fue Diles que era feliz Y que ahora estoy rota Duele esta cicatriz Pero esto iba a ser imposible 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 Dejar de amar difíciles La traición no supere Mi confianza y corazón rotos Lo que necesito